y 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 El caso estaba en manos de la justicia y ya el profesor decidió entregarse, nada, vamos a esperar la medida del lugar. Al señor Pedro Polanco, voluntariamente, ya que nos enteramos de que había una especie de orden de arresto en su contra, nosotros para que la justicia se apodere de este proceso lo estamos presentando voluntariamente para que hagan las investigaciones del lugar. En realidad, nosotros entendemos que la presunción de inocencia está por encima de todo y es los tribunales y los jueces que van a determinar la culpabilidad o la inocencia del mismo. Nosotros entendemos que estamos en un estado social y democrático del derecho donde la presunción de inocencia está por encima de todo. En esas atenciones las estamos presentando en el diálogo. Eso las autoridades con una investigación objetiva van a buscar esas informaciones. Nosotros estamos aquí para entregar a un hombre que de manera responsable se ha presentado a la justicia. Gracias por ver el video.